Dime, 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 ¿cómo vas a volverme a ver? Se cerraron mis puertas a la primavera Decidí dejar las ganas donde no había penas Deja estribor Mi buen humor Salte por la borda y luego a vapor Salte por la borda y luego a vapor Dime, 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 ¿cómo vas a volverme a ver? Hace tiempo que mi barco se hundió Apenas sonó el eco de mi voz Escucha una sirena en medio del son Que su canto era no de amor, sino de dolor Dime, 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 ¿cómo vas a volverme a ver? Dime, 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 ¿cómo vas a volverme a ver? Hace tiempo que mi barco se hundió Hace tiempo que mi barco se hundió Apenas sonó el eco de mi voz Escucha una sirena en medio del son Escucha una sirena en medio del son